Bueno chicos, ahora nos encontramos para resolver los problemas de tu boletín. En esta oportunidad vamos a resolver el problema número 1 del tema movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo chicos? Acompáñenme. Problema número 1, me dice Un automóvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X de acuerdo a la ecuación posición versus el tiempo la cual es X igual a menos 2 multiplicado por 1 menos 2T y todo eso elevado al cuadrado donde X se mide en metros y T en segundos considerando que el tiempo siempre es positivo. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, proposición número 1 La posición inicial del automóvil es menos 2 metros La velocidad inicial del automóvil es más 8 metros sobre segundos Y proposición 3, la aceleración del automóvil es menos 16 metros por segundos cuadrado. Entonces debemos identificar si son verdaderas o falsas. ¿Listo? Y para eso agarramos el dato que nos da. Nos dicen que la posición es menos 2 multiplicado por 1 menos 2T elevado todo al cuadrado y de esa ecuación nosotros debemos encontrar la posición inicial la velocidad inicial y la aceleración. Como vas a notar, esta fórmula o esta relación está elevada al cuadrado. Entonces yo puedo operar ese producto notable, ¿cierto? Puedo operar la cuadrática que nos dan o nos presentan en esta oportunidad. Operando esa cuadrática nos quedaría menos 2 abro corchetes 1 elevado al cuadrado menos 2 veces el producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces desarrollando esto nos quedaría menos 2 1 menos 4T más 4T al cuadrado. Ahora desarrollando por completo con el menos 2 que se encuentra afuera tendríamos menos 2 más 8T menos 8T al cuadrado. ¿Listo chicos? Entonces ya hemos desarrollado o extendido la fórmula que nos han dado. Ahora, ¿cómo vas a encontrar la posición inicial del automóvil, la velocidad y la aceleración? Recordando la ecuación que habíamos mencionado en el tema de la teoría. Recordemos que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a notar con facilidad que los términos de estas dos ecuaciones los términos de estas dos ecuaciones deben coincidir. Eso significa que el término independiente en tu ecuación general debe ser igual al término independiente de la ecuación que es tu dato. Entonces, ¿qué nos quedaría eso? Nos quedaría que la posición inicial del automóvil o del móvil que presenta esa ecuación va a ser igual a menos 2 metros. ¿Listo? Solamente comparando, ¿ah? Solamente comparando. La siguiente comparación va a ser de la velocidad inicial. Vas a notar que la velocidad inicial tiene que ser igual a 8. Entonces, comparando los términos notaremos que la velocidad inicial es igual a más 8 metros por segundo. ¿Listo? Y una de las más complicadas de comparar y donde muchos se confunden es con la aceleración. Vas a notar por aquí que en la ecuación general un medio de la aceleración es el término que acompaña al tiempo al cuadrado. Pero en tu ecuación que es dato el que acompaña al t cuadrado va a ser igual a menos 8. Entonces, podemos decir que un medio de la aceleración debe ser igual a menos 8. No puedo decir yo que la aceleración es menos 8 porque comparando los términos debemos considerar que es un medio de la aceleración. Entonces, eso concluye que la aceleración va a ser igual a menos 16 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, notamos que las alternativas que nos dan o las proposiciones que nos dan la primera sería verdadera porque nos dan que es menos 2 metros y notamos que sí, es menos 2. La segunda nos dice que es más 8 metros por segundo. ¿Listo? Notamos que sí. Efectivamente, es más 8 metros por segundo. Y la tercera que nos habla de la aceleración notamos que es menos 16 metros por segundo al cuadrado y nuestra proposición nos dice el mismo valor. Por lo tanto, nuestra respuesta ¿Cuál sería? Y la clave que tendría todas esas afirmaciones sería la A. Entonces, la respuesta o la clave sería la clave A. Y con eso concluimos, chicos, el primer problema del tema de MRV. ¿Listo, chicos? Ahora nos encontramos con el problema número 6 de tu boletín de la semana número 3 para desarrollar el tema de movimiento vertical de caída libre. Vamos a observar qué nos dice este enunciado. Problema número 6 nos dice Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde el suelo. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición 1. El movimiento de subida del cuerpo es desacelerado. 2. La aceleración del cuerpo es constante en todo el movimiento. 3. El tiempo que tarda en llegar a la máxima altura es igual al tiempo que tarda en retornar al punto de lanzamiento. Entonces, vamos a identificar si cada una de ellas es verdadero o es falso. ¿Listo? Comenzamos con la primera. Nos dicen que el movimiento de subida del cuerpo es desacelerado. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si es desacelerado o es acelerado? Para eso, voy a graficar el caso que nos dan. Nos dicen que se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Entonces, asumo por aquí un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba. ¿Listo? Ya está. Y nos dicen que el movimiento de subida es desacelerado. Entonces, voy a anotar lo siguiente. Cuando el cuerpo empieza a subir, cuando el cuerpo empieza a subir, dime, ¿qué ocurre con la velocidad? ¿Qué ocurre con la rapidez del cuerpo? Si la rapidez del cuerpo es b sub cero, una velocidad inicial, dime, ¿qué ocurre con la velocidad del cuerpo cuando el cuerpo está subiendo? Entonces, tú debes recordar la teoría que cuando el cuerpo sube, su velocidad va a cambiar. Pero no solamente eso, sino su velocidad va a empezar a disminuir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué disminuye? Porque recuerda que hay una aceleración en contra. Y a esa aceleración se le conoce como gravedad. Entonces, chicos, cuando el cuerpo sube, vamos a notar que su velocidad disminuye. Por lo tanto, si la velocidad disminuye, será un movimiento desacelerado. Movimiento desacelerado. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿siempre tengo que hacer la gráfica? No necesariamente. Tú también puedes observar lo siguiente. La velocidad del cuerpo, observar que la velocidad del cuerpo, en el tramo de subida, es hacia arriba. Pero en ese mismo tramo, la gravedad es hacia abajo. Por lo tanto, notarás que la velocidad y la gravedad tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, cuando observas que los dos tienen sentido contrario, el movimiento es desacelerado. Profesor, y si los dos tienen el mismo sentido, los dos van hacia abajo, o los dos van hacia arriba, entonces será un movimiento acelerado. Entonces, con esta alternativa, o con esta proposición, notamos que la primera sería verdadera. ¿Listo? La primera sería verdadera. ¿Listo, chicos? Ahora continuemos con la parte número dos. La parte número dos nos dice, la aceleración del cuerpo es constante en todo movimiento. ¿Y a qué se refiere en todo movimiento? Se refieren al movimiento completo, de subida y de bajada. Entonces, debemos recordar, cuando el cuerpo sube, su velocidad empieza a disminuir, ¿cierto? Empieza a disminuir. Hasta que su velocidad sea cero. Hasta que su velocidad sea cero. Profesor, si su velocidad es cero, ¿se queda arriba? No, obviamente. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, el cuerpo empieza a descender, a bajar, aumentando su velocidad. ¿Listo? Aumentando su velocidad. Entonces, quiero que notes aquí, a ver. En el tramo de subida, en el tramo de la subida, en la subida, vas a notar que la gravedad es hacia abajo. Y en el tramo de bajada, vas a notar que la gravedad es hacia abajo. Entonces, yo te pregunto, si en el tramo de subida y en el tramo de bajada, la gravedad siempre es hacia abajo, y su valor siempre es 10 metros por segundo al cuadrado, se puede considerar que la gravedad es constante, ¿cierto? No cambia. Por lo tanto, en todo el movimiento, la aceleración o la gravedad, que es lo mismo en este caso, va a ser constante. Y con eso podemos decir que la proposición número 2 va a ser también verdadera. ¿Listo? Ahora, para culminar, vamos con la proposición número 3, que creo que para ti ya es sencillo, pues. Porque es algo que ya hemos mencionado en la teoría, ¿cierto? Mira, ¿qué nos dice la proposición 3? El tiempo que tarda en llegar a la máxima altura es igual al tiempo que tarda en retornar al punto de lanzamiento. Entonces, nuevamente, vamos a tener un móvil que se va a lanzar con una cierta rapidez hacia arriba y tú sabes que cuando va a empezar a subir, su velocidad va a cambiar. Pero me mencionan que llega a su máxima altura. ¿Te acuerdas que te había dicho eso? ¿Qué significa que llega a su máxima altura? Que su velocidad es cero, ¿cierto? Y cuando llega a su velocidad cero, se quedará ahí, no, va a empezar a descender. Y cuando empieza a descender, ¿qué pasa con la velocidad? Empieza a aumentar. ¿Listo? Empieza a aumentar y nuevamente llega al nivel de lanzamiento o al nivel de referencia. ¿Listo? Y yo te había mencionado que la rapidez con la cual llega es la misma con la cual fue lanzada. Ahora, no solamente eso. Dentro de las consideraciones que hemos visto en la teoría, el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿cómo deben ser? El tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿cómo deberían ser, chicos? Iguales, ¿cierto? Si te demora 5 segundos en subir, te demorará 5 segundos en bajar. Entonces, el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser iguales. Con la cual vamos a quedar que la tercera proposición también será verdadera. Entonces, la clave que deberíamos marcar sería la D. Todas son verdaderas, ¿cierto? Entonces, nuestra respuesta para este problema sería la D. Y con eso, chicos, concluimos con el problema número 6 de nuestro boletín del tema movimiento vertical de caída libre. Y con eso sería todo, chicos. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.